¡Sangre! 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 ¡No! Ok No, no, no ¡No! No, no! ¡No! 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 En 3, 2, 1 ¡Tiempo! Soy más callejero que jugar pelotas con botellas y piedras de arco No puedes hablar tú de hardcore Sin embargo, representas Ecuador, yo digo que no es para tanto ¿Para qué? Hablar de calle a alguien que no la ha tenido A alguien que se crió siendo engreído ¿Para qué hablarle de calle? No entremos en todo detalle Hago que se calle sin haber venido No falta otra, claro que no se equivoca New Gerson viene por todo o por nada Se va sin la copa Porque la regala al que se lleva mis puestos Yo sin copas soy el maestro de los puestos Pienso en los puestos, habla de calle Pero el nombre callejero acaso no lo merezco Si porque los raperos de la calle Matarían, venderían drogas por tener mis puestos Pero no lo vengo Yo entretengo, sin embargo, yo soy calle Porque nunca olvido de donde lo vengo Brother, seamos el agregio Lo que pasa es que te morirás frente al ventanillo Cállate pala En el rap nunca me suena sincero Tranquilo si quieres te saco a mi compañero En el rap nunca suena sincero Que ni quien está acostumbrado a paquear a perro calle Espera si quieres lo puedo explicar Tu crees que tener calle significa robar Tu crees que la malicia de las calles Es algo para orgullecense dentro de la instrumentación Está mal Y me parece normal que falles Tranquilo, hoy día hago que te calles Tu crees que matar y robarle a una anciana de 80 Es portar calle Es lo que digo y sabes que filosofía Hoy día de la calle eres la porquería ¿Qué es eso coca? ¿Y crees que tener calle es en las 18 Vender punta y coca? Tienes que calle miedo Espera para que yo tengo apariencia de hippie Perdón, no era coca Como hablamos de calle también andas Vendiendo la crisis Tieneo 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 O en el beatbox, y yo en la base o en el beatbox, te estoy lanzando mi proyectil. No entremos en detalles, Neil Gerson controla los valles, hace que se calle. Ellos hago que este rapero me falle, al decir que Guayaquil es lo único que su nombre detalla. Es un buen rapero, pero se nota que tiene deficiencia, porque el rap no lo hace la apariencia. Eres buen rapero, pero tienes deficiencia, eres un rapero que tiene podrida a la conciencia. Yo no tengo podrida a la conciencia, podrida de más lo que tenga podrido, yo fluyo por inercia. Soy el mayor, es su referencia, yo rapeando tengo más esperado y excelencia. No, no, pana, tú lo único que tienes se llama moda, así que en la base es mejor que no me jodas. ¿Tú crees que eres buen rapper? Solo por hablar las fallas del email, de vestimenta y la droga. De trabaser, ¿qué puedo decir? Trabaser depende de competir, pero que de moda me hables a mí cuando el fin de semana te ves metido en sal y dentro de pulandir. Me trabé y eso es lo que notaste, pero ¿sabes qué de esta? Nunca te salvaste. Es verdad, me trabé y lo notaste, pero aunque yo me trabé, no me alcanzaste. Que sí mismo, repite dos veces la misma barra, no es trabarse, pero da lo mismo. Sin embargo, eso es egoísmo. Yo soy victima de mi buen talento y un poco de egocentrismo. Tengo un poco de egocentrismo, pero no es de raza. Es una herida que no se cura con gasa. No es de raza. Solamente hablas de drogas, andas casa. Oh, man, llamo sincero. Conozco la droga porque soy enfermero. Y si tú hablas de herida abierta o cerrada, la sé descontaminar antes de curarlas primero. ¡Cierto! Tengo un fuerte aplauso, Kenny Genio y eso, muchachos. Muchachos, por favor, más que le damos un poquito que va a estar allá. Un muchacho, un sobrado, que le damos toda la data de la cosa de... Tres, dos, uno, dos. ¡Tengo un fuerte aplauso para todos los muchachos! ¡Tengo un fuerte aplauso para todos los muchachos!